¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? Son poco, llevo ahí unos dos meses sin darle. Ahorita apenas me metí a practicar. Por primera sala que llevo, el vato jugándome bien rata, me sentí como en tu torneo, ¿no? Oye, ¿y qué te parece a ti una cosa? ¿Tú que estás buscando gente así que ya has vuelto? ¿Te molaría o te gustaría que yo trajera así sanos de la comunidad, clanes, talentos ocultos, apuestas, lo que sea necesario? ¿No le tienes miedo al éxito? ¿Te despedaces en el free fight? Siempre juego sin miedo. Al contrario, ellos que me tienen miedo, ¿no? Porque luego, luego se ve cómo me empiezan a jugar de que prácticamente no aguantan el rol. La verdad, sí tengo ganas de hacer mierda. Elegal, adivina, te tengo a Kyrox. Y nada más y nada menos que la leyenda de Marco R. Te voy a crear la sala. Y si tú le llegas a ganar a alguno de los dos, te doy 200 dólares. No creo que le ganes, pero en caso de que le llegues a ganar, te voy a traer a alguien prohibido. La verdad, yo no sabía que Selly que iba a sacar jugadores de la basura. Pero pues ni modo que no acepte ganar 200 dólares fácilmente. Demostrando cómo la gente no me aguanta el rush. Te veo en el juego y ya los estoy viendo cómo me juegan detrás de las paredes. Pero tocaré esperar a que no se humillen y no me jueguen rata. Ya ustedes saben que yo no ocupo entrenar para que watchen el lego. Qué rollo, ¿eh, Legan? Qué rollo. ¿Cómo estamos, bro? ¿Todo bien o qué? Muy bien. Acabo de prender hace media hora igual. Me juegué un PvP nada más. Entonces, ¿sabes cómo funciona la dinámica, no? Son 200 dolaritos por cada uno que le ganes. Para que te lo tomes así. En serio, ¿no? En serio. Sí, sí, sí. Para que me salga gratis me iré acondicionado que apagué. Algo así para que te sientas más motivado. En el caso de que llegase yo a perder el día de hoy, yo tengo varios temas prohibidos allí a la espera, ¿sabes? ¿Y qué rollo contigo? ¿Quieres decirle algo a la gente o qué? A ver, ahorita a ver qué sale. Yo voy a jugar como siempre. Últimamente ya no me he estado trabando tanto, pero pues... Por más que lo digan acá en directo, de que no van a jugar rata, que se olvidan de lo que dicen. Pasan unos minutos y ya están ahí detrás del hielo besándolo. Bueno, no sé cómo estoy jugando Marco R, pero bueno, el tema de hoy es que uno es PC y el otro es Mobile, ¿lo sabes, no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, Marco R? ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Cómo te sientes preparado para enfrentarte elegante apostando por ti 200 dólares? No puedes perder, Marco R. Aquí tú tienes que entrar y bueno, demostrar que gane, que pierda, pero jugar a... Como juegas tú normalmente. ¿Qué rollo con eso? ¿Estás preparado entonces? Sí, hermanito. Vamos a dormir. ¿Cómo vas a jugar, güey? Dilo, güey. Antes de que pase. Yo te voy a dar un consejo, güey. ¿Tú sabes qué rollo, no? No, yo no tomo consejos. Yo no tomo consejos. Mira, el que no toma consejos no llega viejo, güey. No, pues si no puedo. No lo sabes. No tenga que llegar. No tenga que llegar. Ah, o sea, de que trato de ayudarte, ¿te vas a poner en ese plan? No, güey. Está bien, está bien. No me sirve ni lo tanto. Está bien, entonces entiendo, entiendo la situación, hermano. Se haga entonces... Mejor de tres reglas antiguas, ¿no? No encerrarse, no pisarla, un arma, una M10. ¿Cómo lo ves? ¿O quieres usar M10 o MP? O M10 MP. Pues si no, en la siguiente sala que se haga. Que esta sea una M10. ¿Cómo lo ves, Marco? Sí, cómo sé, cómo sé. Dale. Mucha suerte, entonces, a los dos. Ahorita hablamos mejor de tres. Veamos si Elegant termina concretando o ahí le terminan dando la vuelta. Le terminan dando la vuelta a los jugones. Viene Elegant. Oye, bro, no puede ser. Bueno, yo no quiero sacar conclusiones precipitadas. Quiero ir tranquilo. Yo estoy viendo que Elegant quiere mostrar su cara. Me está diciendo... Él me dijo que iba a mostrar su cara, cracks. Si cumplía algo que él quería hacer, mostraba su cara. Sería interesante, ¿se se imagina? Es un papucho. Cuidado con Elegant cómo lo termina conectando. Y ahora comienza a moverse de manera correcta. Sale rápidamente por el lateral derecho. Lo tenemos en una luz. ¡Hombre, Marco, Marco, Marco! Sigue, sigue por aquí Marco con la vida aún intacta. Por acá veamos si va a buscar la manera de encontrarlo pendiente. Oye, bien, Marco. Y ahora sí me das más tranquilidad, crack, por favor. ¿Cómo termina por aparecer ese bloque samuraya de concreto? Cuidado repentivamente. Los jugadores si bien hemos... Hombre, imagínate, crack. Oye, ese tiro... Termina siendo conectado por acá. Ya está el descubierto. Vamos a ver, ahí está la respuesta. Ahí viene la respuesta por parte de Elegant. Ahora desde lo... ¡Cielo, bro, Marco, R, crack! Va a intentarlo desde el otro ángulo. Elegant, que ya está listo por aquí para recibirlo. Le queda tan solo 50 de vida para intentar ahí resolver esta sexta ronda. ¡Nombre, imagínate, crack! ¡Nombre! Elegant, ¿cómo se termina preparándolo? Estamos viendo cómo de esa manera de derecha comienza a mover el carro. Oye, buenísima, Marco. ¡Buenísima, crack! Peligros de la situación, Marco, que sentía la presión de su oponente. De frente se le venía y no alcanzaba. Marco, aprovechar por aquí. Siguen aquí danzando. ¡Sí, se ven! Es que te dejaste sacar muchas rondas, Marco, mi rey. Te dejaste sacar demasiadas rondas, bro. Podría encontrar a su respectivo rival. Bueno, la pared, ¿cómo lo termina poniendo? Marco, R, le acaba de meter la presión de manera perfecta. Cuidado, el desenvolvimiento. ¿Cómo se termina? Y ahora, de la misma manera, se termina recuperando. Viene la defensa, ¿cómo lo termina? Siendo elegante. Vista después, lo he hecho. Lo podría encontrar de cierta manera. Lo estamos viendo los jugadores. ¿Cómo comienza a defenderse a Luna? Dios mío, pero Marco, R. Dios mío de mi vida. No sé por qué, pero estoy tenso, amigo. La defensa que se viene mostrando por parte y parte. Diez segundos, diez segundos, diez segundos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Atención. El disparo a larga distancia. ¿Cómo termina apareciendo? Viene Elegant por la parte izquierda. Dios mío, amigo. Siete a cuatro, crack. Entonces, Elegant, ¿cómo van las cosas? Es que el calor está siendo de las suyas, la verdad. ¿No se supone que el Natán está en invierno? No resbalaba el dedo ya. Échate talco ahí, crack. Que luego ahí estaba haciendo pura publicidad y me distraje. Y no compré casco y ya de ahí me sacó más ronditos. Sí, vi un menos 500 que te pegó por no tener casco y te mandó a mi mierda. Ah, yo haciendo el Insano es bien confiado y todo. Qué diferencia de PvP, bro. Prefiero perder 200 dólares, una suposición, pero ver un PvP, ¿qué te puedo decir hoy? Te digo, cielo, qué diferencia, qué buena. ¿No entiendes? Qué buen enfrentamiento, ¿sabes? No es eso PvP, lo del torneo, en vez de jugar así, jugaban viviendo y la siguen viviendo. Es como final de zona, huyendo, curando. Dios mío, es estresante, bro. Elegant que tranquilamente consigue este disparo. Y sí, señores, ahí estamos observando cómo el primer inicio ya de la segunda sala se termina dando ya de esta forma. Cuidado, 66, lo que le termina conectando al mismo tiempo, cómo lo termina marcando, lo va a tratar de querer... Dios mío, no me imagina qué, crack. Oye, Marcos, 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 Marcos. Ponte las pilas, crack. Aquí busca la manera de concretar, mira aquí. Le terminan poniendo la pared de la cara, no alcanzaba a penetrar la bala, lo va a intentar Elegant por el otro costado. Veamos aquí que buscaba acelerar los movimientos, cómo le baila por de frente. Marcos, no le salte así, crack, tú estás loco. Marcos se está regalando mucho, bro. Marcos como que tiene mucho tiempo sin jugar y como que se regala, crack. Crack salta enfrente Elegant. Es un menos 500, bro, eso se va rápido a la cabeza. No pierde más el tiempo y de todos modos se motiva a querer buscar castigarse. Termina aquí cubriendo un tanto y rápidamente acelerar los movimientos. Oye, buenísima, Marcos, buenísima. Vámonos para el cuarto, vámonos para el cuarto round. A continuación, Marco R, Elegant que lo termina penetrando y lo estamos viendo como de manera correcta. Ahora viene Kyrox, ahora viene Kyrox, el de PC. ¿Será que gana el de PC? El de Mobile como que me lo desplumaron. Me desplumaron a Marco R, pero Marco R aún así se paró duro. Aquí viene el primer intercambio por parte de ambos. Cuidado, terminaban quedando entre las dos. No pierden más el tiempo, Marco que aprovecha y sigue castigando por aquí. Quiere perfilarse, Elegant. Quiere buscarlo, no lo encuentra. Mira cómo se muestra. No, hombre, Marcos, crack. Desplumaron al Marco R, pero no me siento mal por él. No me siento mal por él porque es una leyenda que ha estado retirada mucho tiempo. Esa leyenda ha estado en lo incógnito. No es fácil ganarle a un Elegant. Yo sabía que más o menos te iba a pasar. Por eso no estoy tan sorprendido. No obstante, no quiero decir que no me sienta feliz de que haya vuelto a jugar el Marco R, ¿sabes? Siento que se puede motivar el hombre. Podría salir por este lateral izquierdo, la sorpresa, la vuelta, el 360, cómo lo termina aplicando. Y no tenemos a cada uno de ellos, cómo lo vienen haciendo. Cuidado, con el fuego cruzado del corte. Y se sigue mostrando cada uno de ellos. No va a quedar los 45 segundos. ¡Bastaba el tiempo suficiente! Una pregunta para la nueva escuela. ¿Ustedes están viendo cómo juega Elegant? ¿Están viendo cómo juegan realmente los jugadores antiguos, los jugadores buenos, crack? Ustedes hoy en día dan vergüenza con ese cambio de arma y puro paso de bota, amigo. Pegando después del disparo. No rushean, no sirven. Mira a mis viewers. 10.000 viewers, crack. Imagínate, la gente quiere ver el nivel, bro. Cada vez que yo hago ese torneo para que muestre el nivel, me demuestran es lo peor, crack. Me demuestran es que estoy perdiendo el tiempo con lo que invito, bro. Voy a tener que cambiar las cosas porque está Elegant es hacker y aún no te has dado cuenta. Y tú apenas lo vienes, te vienes a dar cuenta de que Elegant es hacker. Elegant siempre ha sido hacker, crack. No estoy viendo cómo pega. Aquí nadie está obligado a venir a jugar. Si usted le tiene el miedo al hacker de Elegant, si le quiere llamar hacker, no entre. No juegue y no lo vea. No se preocupen. Yo me siento feliz y estoy contento de apostar contra este hacker que tú le estás llamando, ¿me entiendes? Me vale queso. Pero estoy viendo un nivel brutal. Me gusta, me divierte, me hace ver el enfrentamiento, me hace sentir algo diferente. A lo que siento día tras día, ¿sabes lo que te digo? Marco que con dos tiros consecutivos no termina por levantar la mira. Sin embargo, poco a poco está desgastando la vida de su rival. Ahí tienes la respuesta por parte de Elegant. Terminaba pintando de rojo a Marco y un solo escopetazo termina frenándolo por acá. No, hombre, crack. Difícil, difícil. Yo sabía que Marco R no confiaba en que le fuera a ganar. No obstante, estoy orgulloso de él porque, bueno, el men ha vuelto a jugar. Y aún así, sin haber practicado tanto, está retando nada más y nada menos al mismísimo Elegant, ¿no? Ya la gente está llorando, Elegant. Eres hacker, eres hacker, crack. No, eso es normal. Eso me lo han dicho toda la vida. Ay, Dios mío. ¿Cómo te sentiste, Marco R, bro? Yo he perdido 100 dolaritos, pero no obstante, estoy feliz, bro. Porque ahí ha vuelto a jugar, ¿sabes lo que te digo? ¿Valió la pena? No, pues ahí gracias a los que andan ahí apoyando. Ahí, buena parte de él. Ahora te vas a enfrentar a una PC Elegant. Al Kyrox. Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Estás preparado? Sí, no, de una. Kyrox, te voy a preguntar lo mismo que le pregunté al Marco. ¿Cómo vas a jugar? A ver si darte un consejo. No voy a jugar, ¿de qué? ¿Al Rush o como siempre has jugado? Pues voy a jugar al Rush y no, no voy a jugar regalándome como lo hagas. Ahí está, gente. No, es para que voy a cheque cómo se humilla. Kyrox, la mía califa del free. Todo mundo lo tiene cliteado. Lo único que sé es que yo no tengo... Bueno, sí, tú no tienes fama, pero de nada. No tienes de nada, hermano. Al menos yo tengo de algo, ¿no? Si se va perdiendo, ¿no? Lo que prefieres es comer, y eso ya los demostraron muchas veces. Si prefiriera comer, no estaría donde estoy, estaría más arriba. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto o no. Eso no decías cuando entran a tus directos, ¿no? Si yo te daba la oportunidad, ¿qué me vas a decir a mí? Si tú eres el que iba a buscar que yo te diera la oportunidad de jugar en mis directos para que ganaras un poco de seguidores. Yo nunca te pedí que me invitaras a tu clan. Yo no te invité a mi clan, güey, de seguro era la gente que estaba ahí. Pero mira, como quiera, jugaste, jugaste hace tiempo en mi directo, y jugaste rata y nadie te siguió. No me mostrarás, hermano. Por eso quedaste en el olvido y Celica te tuvo que sacar de la basura. Yo siente venir desde hasta abajo. No voy a decir nada, yo solo sé que juego a Olympia y siempre lo he hecho. Pero pregunta, Kyrox, ¿estás listo? ¿Vas a entrarte una vez? Sí, sí, dale.